Bien, hola que tal madridista, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque según ESPN, cuidadito con el PSG que es uno de esos grandes equipos que quiere fichar a Hendrik junto al Real Madrid por supuesto, ya han hecho una oferta al Palmeiras de 45 millones por Hendrik el Madrid supuestamente iba, bueno, hablaron con el directivo del Palmeiras allí en Brasil supuestamente la oferta era 40 millones para empezar ahora el PSG me imagina que habrá sabido y tendrá conocimiento de esa oferta de Real Madrid y habrá subido esa oferta a 45 millones, 5 más y aquí empieza un poco la puja por el jugador como se está viendo el Palmeiras por lo menos quiere 60 millones que es la cláusula que tiene el jugador pero bueno, habrá que ver si se unen más equipos que puede pasar como el Chelsea que también lo quería me parece o sea, a lo mejor también sube el precio, veremos el PSG así que a lo mejor el Madrid tendrá que poner por lo menos 50 millones mínimo ya a ver si hay suerte y hasta ahí la cosa para pero viendo cómo están las cosas, perfectamente te puede costar 60 millones así que no va a ser nada fácil este fichaje, es lo que tiene y habrá que ver si se acaba haciendo o no el Real Madrid sigue siendo el favorito como mucha gente dice pero repito, hay otros equipos que tienen más dinero y habrá que ver hasta en qué momento la cosa puede parar y el jugador decidir su destino, veremos y el jugador, lo que tiene que ver